La línea 2 del Mejibus presenta retraso en el servicio, debido a la carga vehicular por reparación de la avenida López Portillo, por lo que se pide a los usuarios tomar sus precauciones, informó la Dirección del Sistema Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México. A través de su cuenta de Twitter arroba Citramitem, indicó que la afectación se ubica en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Almohadilla Mejibus informa, se presenta retraso en el servicio, debido a la carga vehicular por reparación de la avenida López Portillo o esto en el municipio de Tultitlán. Almohadilla Mejibus línea 2. Tome precauciones. Precisó.V ahora, es falso que el narcotráfico me haya sobornado, Genaro García Luna ayer. Pobladores de Catepec realizaron bloqueos intermitentes sobre Avenida Central en protesta por la falta de suministro de agua potable, la cual señalan ha demorado más de una semana. Como consecuencia de la movilización, la línea 1 del Mejibus interrumpió el servicio, además de presentarse un caos vial en la zona. ¡Suscríbete al canal!